Hola a todos, hoy voy a hacer una receta que me encantó cuando la probé y por ello he querido compartirla con todos vosotros como no recuerdo su nombre no he podido buscar su origen así es que la he bautizado con el nombre de huevos sorpresa empezamos para hacer esta receta vamos a necesitar huevos cocidos, salchicha, harina, huevo batido y pan rallado empezamos en primer lugar lo que tenemos que hacer es un corte a lo largo de la salchicha con el fin de vaciarla y sacar la carne de dentro podéis encontrar estas salchichas en cualquier carnicería que tengáis cerca que hagan elaboración propia cuando la dejan secar con ella se hacen los típicos salchichones o fuet así es que si tenéis alguna carnicería de estas cerca de casa perfecto y si no podríais hacer lo mismo, la misma receta con carne picada lo único que tendréis que ponerle especies bastante fuertes para que coja el sabor que tiene esta salchicha si no lo hacéis así pues bueno también estará bueno pero no quedan tan sabrosas bueno ahora vamos a amasar la carne para que quede fina y no quede que no queden trozos trozos que luego no se adhieran bien al huevo ya lo tenemos ahora el huevo lo tenemos que pasar primero por la harina después lo vamos a coger con la otra mano la carne y vamos a forrar todo el huevo tenéis que tener en cuenta que la carne quede más o menos alrededor del huevo por todo igual con el mismo grosor para que no quede por un sitio más apultado que por otro y sellar bien el huevo para que no entre luego por dentro que no se abra con el calor también podéis estirar otra forma de hacerlo es estirar la carne encima de la mesa hacer cuadros y en cada cuadro poner un huevo y lo cerráis y también sería otra forma pero bueno lo he querido hacer más rápido haciéndolo así con las manos os debe de quedar más o menos así cerrada bueno voy a hacer todas y vuelvo vale ya lo tenemos todo aquí ahora tenemos que hacer como si fuese a rebozar croquetas primero la pasamos por el huevo que quede bien impregnada y después la vamos a pasar por el pan rallado así perfecto ya tenemos una y ahora vamos a hacer este mismo proceso con todas bueno con todos los huevos ya estamos terminando ahora ya tengo aquí los 5 huevos para llevar al horno los horneamos y volvemos enseguida bueno y aquí está ya como han quedado los huevos se han roto un poquito porque están aún calientes esta es la elaboración del plato que he querido presentaros hoy con una ensalada de frutos rojos y piñones podéis seguirme en las redes sociales no olvidéis suscribiros al canal y darle me gusta al vídeo si os ha parecido interesante me podéis también encontrar encontrar perdón en mi blog butterfly woman hasta pronto chau chau